Estamos en el capítulo 20 ahora y hemos hasta este momento estudiado los primeros dos versos. En el verso 1 estuvimos hablando de ese ángel que desciende del cielo, que tiene una llave y una gran cadena y que con ella su propósito es atar a Satanás. En el versículo 2, recordando nosotros un poco lo que dice el verso de ese atamiento de Satanás, dice en el verso 2 y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Todavía no hemos llegado al tema de los mil años. Muchos están deseosos de que entremos nosotros a hablar de los mil años porque es el tema principal en el mundo evangélico, en la mayoría de las denominaciones. Ellos creen que el tema principal del capítulo 20 del apocalipsis son los mil años, cuando la verdad es que el tema principal de este capítulo 20 es el destino del archienemigo del pueblo de Dios, Satanás. Y es lo que nosotros hemos venido estudiando. Ya en la lección previa habíamos nosotros analizado los cuatro títulos con que se describe al diablo. Dragón, serpiente, diablo y Satanás. Y también habíamos nosotros estudiado los tres atamientos de los cuales nosotros leemos en el Nuevo Testamento que se le ha realizado a Satanás. Versículo 2 nos dice de ese atamiento y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Ahora, el término atar no implica que Satanás no tenga ninguna influencia en absoluto. Ni que no pueda sacudir un músculo. A veces puede surgir en el pensamiento de alguno de nosotros que atar quiere decir que él no está en condiciones de hacer absolutamente nada. El contexto del capítulo 20, donde nos dice que él ha sido atado, todavía no hemos llegado al versículo 7. Todavía estamos en el verso 2 y en la lección anterior empezamos hablando de lo primero del versículo 3. Pero en este capítulo 20, en el verso 7, nos dice lo siguiente. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aquí leemos que Satanás está en una prisión y será suelto de ella. Una pregunta. Una persona que está encarcelada, una persona que está en prisión, ¿puede moverse mientras está en prisión? Claro. Si nosotros vemos en las películas o si usted, alguno de nosotros, ha tenido la oportunidad de visitar a alguien en prisión. No lo tienen allá amarrado contra la pared sin la capacidad de mover una mano o un miembro de su cuerpo. No, él puede moverse libremente en el espacio que él tiene en su prisión. Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros que el diablo está atado, no quiere decir que no tenga ninguna influencia, que no pueda mover ni un solo músculo. Porque, como dice aquí el verso 7, él está en una prisión. Los que están en la cárcel, los que están en las prisiones, pueden moverse libremente dentro del área que le corresponde en su prisión. Ahora, también, el término atar no significa que uno no pueda ejercer alguna influencia cualquiera que sea, sino que simplemente su actividad e influencia están restringidas. Ahora, de esta manera, Cristo ató a Satanás, aun cuando Pedro dijo, en primera de Pedro 5.8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Además, me quiero devolver a la gráfica anterior donde ustedes ven este león. Él está encarcelado, está encerrado, está en una jaula. Dentro de su jaula se puede mover. Está limitado en cuanto a lo que puede hacer. No se haya libre. A él lo contienen esos barrotes en la jaula que se encuentra. Pero dentro de ella, ese león puede moverse sin ningún problema. Y si alguno se atreviera a acercarse a la jaula o meter la mano por entre los barrotes, bueno, que se prepare para lo que le puede suceder. Por eso, Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Hay dos cosas bastante interesantes, porque muchas personas a veces se exclaman, dicen, ¿cómo puede estar Satanás atado? Si nada más con observar el mundo, vemos que hay mucha maldad, hay mucho mal que está ocurriendo. Bueno, como decía hace un momento, el hecho de que él está atado no implica que Satanás no tenga ninguna influencia en absoluto, ni que no pueda sacudir un músculo. Las evidencias de los aliados de Satanás son abundantes. El secularismo, el materialismo, el ateísmo, la astrología, la religión falsa, las lujurias carnales, los cultos a las drogas y todo tipo de maldad. Esos son los aliados que tiene el diablo. Él está atado, pero tiene también sus aliados. Y la iglesia del Señor está siendo atacada por defensores paganos que toleran toda inmoralidad que el humanismo secular pueda concebir, desde el aborto y los matrimonios homosexuales hasta la abolición de cualquier fe que aboga por la confianza en Dios. El diablo sigue trabajando. Está atado, pero no está impedido en su totalidad. Él anda como un león rugiente. Y los aliados que él está empleando son, y aquí he colocado en este parágrafo, algunos de ellos en esa lista. Y es a través de ellos que está buscando cómo devorar al pueblo de Dios, cómo devorar a la humanidad. Y también el ídolo de nuestros días no es como en los días en que se escribió el Apocalipsis. No es un dios César. El ídolo de nuestros días es el hombre mismo que se ha convertido en objeto de adoración. La generación del yo está llena de codicia, de avance y de la satisfacción de cada lujuria. Incluso las actividades que pueden ser, que pueden no ser pecaminosas en sí mismas, como los deportes, las artes o la industria cinematográfica, se han convertido en el Dios adorado por muchos. El diablo, hermanos, tiene influencia. Aún siguen teniendo influencia. El diablo sigue haciendo uso de sus aliados. No para hacer lo que estaba haciendo en el primer siglo cuando se escribió el libro del Apocalipsis, de lo cual vamos a hablar en un momento. Pero sigue. Por eso Pedro dice, ojo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Como decía hace un momento, nosotros en la lección anterior estuvimos estudiando los tres atamientos que la palabra de Dios nos muestra que se ha realizado con el diablo. Jesús, cuando vino e inició su ministerio, atuó a Satanás. Le quitó las armas en que confiaba. El segundo atamiento fue cuando él resucitó de entre los muertos y le quitó al diablo el poder que tenía sobre el imperio de la muerte. Y ahora, en Apocalipsis, estamos nosotros observando la tercera referencia que se nos habla en las escrituras con respecto al atamiento de Satanás, que es diferente a la primera y a la segunda atadura de él. En el versículo 3 se nos dice que él fue arrojado al abismo. El verso 3 declara, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, en esta escena, debemos recordar que la secuencia está relacionada con la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón, de la cual estuvimos nosotros estudiando en el capítulo 16 y que nuevamente vuelve y se menciona en el capítulo 19. Ahora, ¿a dónde lo arrojó? Nos dice que lo arrojó al abismo. Ya Apocalipsis, en capítulos anteriores, es más, empezando en el capítulo 9, nos introdujo este lugar, el abismo, como la morada de Satanás y sus cortes. Pero antes de hablar de ello, hablemos un poco del término abismo. La palabra abismo viene de este término griego. El señor Bay nos dice que significa sin fondo. Abismo significa sin fondo. Describe, en la segunda parte del parágrafo, en la explicación del señor Bay, nos dice, describe una profundidad insondable. El mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. Es una referencia a las regiones inferiores como morada de los demonios de donde pueden ser soltados. Recordarán ustedes este gráfico, el cual lo estuvimos estudiando cuando hablábamos acerca de la narración del señor en Lucas 16, con respecto al rico y Lázaro. En donde aprendimos que cuando alguien muere, sea hijo de Dios o no hijo de Dios, va a este lugar que se llama el Hades o el Seol. Y el Hades tiene dos secciones. Uno que es el paraíso, llamado también el seno de Abraham, y el otro que es el lugar de tormento o las prisiones de oscuridad. En la narración de Lucas 16, cuando el rico le pidió a Abraham el favor de que dejara que Lázaro fuera donde de él para que le refrescaran ese tormento, Abraham le contestó, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. El paraíso, el seno de Abraham y el lugar de tormento se encuentran separados por una gran cima. Recuerden que en español, en el castellano, existen dos cimas, una con S y la otra con C. Cima con S es un abismo, una gran profundidad. Cima con C es una montaña, es una colina. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, además y recordando la definición que nos da el señor Bain, antes de leerla nuevamente, Abraham le decía al rico que los que están en el seno de Abraham o paraíso, no pueden pasarse para el lugar de tormento y viceversa. Los que están en el lugar de tormento no pueden pasarse para el seno de Abraham. Volviendo a la definición del señor Bain nos dice que abismo significa sin fondo. Y en la segunda parte de su parágrafo dice describe una gran profundidad insondable, el mundo inferior, las regiones infernales, el abismo del Seol. Recuerden que el Seol es el mismo Hades. Seol es en hebreo y Hades es en griego. Pero esta gran cima es el abismo. El abismo del cual estamos estudiando nosotros en el libro del Apocalipsis, a donde fue arrojado Satanás. Dice ahí volviendo al versículo 3, y lo arrojó al abismo. El ángel que ata a Satanás lo arrojó al abismo. Ya sabemos dónde queda ese abismo. Es el lugar que se para en el Hades al lugar de tormento del seno de Abraham. Ya previamente, Juan nos ha introducido el abismo. El primer lugar donde leemos de él es en el capítulo 9. Miremos. Dice versículo 1. Volviendo al capítulo 9, retrocediendo. Esto nosotros ya lo habíamos estudiado cuando estábamos aprendiendo acerca de los Hades. Y en el versículo 1, capítulo 9, verso 1, dice, El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Recordando de lo que habíamos nosotros hablado en esa lección, recuerden que una estrella generalmente significaba a una gran persona que ocupaba una posición bastante elevada. También, aquí esta estrella parece representar a Satanás. Recuerden que en Lucas 10, verso 18, y les dijo, Habla el Señor Jesús después de que los apóstoles, perdón, después de que los 70 habían regresado de la comisión que el Señor les había dado y le decían que venían gozosos porque aún los demonios se sometían en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús le responde, Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estamos estudiando en la plataforma de las 5 de la tarde de dónde vino Satanás, de dónde salió Satanás. Ya tuvimos la primera lección. Mañana vamos a tener la segunda lección y vamos a estudiar este pasaje en particular. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Así, hermanos, que están invitados para mañana a las 5 de la tarde hora de Colombia porque estamos estudiando los pasajes que son utilizados por aquellos que dicen que en ellos encontramos la enseñanza de Dios con respecto al origen de Satanás. Ya estudiamos el primer verso que es en el libro de Isaías. Mañana vamos a estudiar otro en Ezequiel y también vamos a estudiar el texto de Lucas, capítulo 10, verso 18, que acabo de leer en esta ocasión. Y dice que a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Recuerden que llave es un símbolo de poder. Y cuando dice que se le dio, indica que a Satanás se le permitió abrir el pozo del abismo, pero tengan presente, ejerciendo solo el grado de poder que Dios le permitió. La llave del pozo del abismo. O sea, pues, la región infernal a la cual fueron consignados los demonios. Lucas 8 nos habla del endemoniado gadareno. Y cuando ellos se encuentran con el Señor Jesús, dice en el verso 30, y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Este es el abismo del cual estamos estudiando en Apocalipsis. Como dije hace un momento, ya la Escritura nos había introducido a nosotros el abismo como la morada de Satanás y de sus cortes. Apocalipsis 20 nos dice en el versículo 1 que es donde nos hallamos estudiando ahora, que es a ese abismo, a ese pozo del abismo, donde es arrojado Satanás cuando el ángel lo ató. Dice el verso 1, vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró. En el versículo siguiente de Apocalipsis 20 se nos habla de el infierno, del lago de fuego. El abismo no es el infierno. El abismo no debemos confundirlo con la hiena o el infierno o el lago que arde con fuego y azufre. Cuando el ángel ata, a Satanás lo arraja al abismo. Cuando los mil años se cumplan, que vamos a ver en un momento, él será suelto de su prisión. Hará un segundo intento por vencer a Dios, pero no será posible porque será vencido completamente por el Señor y es ahí cuando él va a ser arrojado al infierno. Dice el verso 10 de Apocalipsis 20 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos aquí, hermanos, que ya al final cuando él ya no puede hacer absolutamente nada, ha sido derrotado completamente por nuestro Señor, es lanzado al lago de fuego y azufre, al infierno o la hiena. Verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, la hiena. Entonces, no confundamos el abismo con el infierno. El abismo queda, es la parte que se para en el Hades o el Seón al seno de Abraham del lugar de tormento. De allá va a salir el diablo cuando los mil años se cumplen. En este momento se encuentra allá, está atado, pero recuerden que él esté atado no quiere decir que no pueda hacer absolutamente nada, como acabamos de explicarlo en la primera parte de nuestro estudio. No confundir el abismo con el infierno o con el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, el abismo significa la morada actual del diablo y sus demonios. Leíamos ahorita en Lucas que aquellos demonios que habían poseído a este hombre en Galara o conocido como el endemoniado Galareno, una de las cosas que le pidieron al Señor es que no los arrojara al abismo. Es la morada, el abismo es la morada actual del diablo y sus demonios. En este momento el diablo se encuentra en el abismo. Dice, volviendo, porque estamos aquí mirando, hermanos, esos pasajes que previamente nos muestran a nosotros ese abismo donde se nos introdujo inicialmente en el libro del Apocalipsis. Dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y cuando dice cómo, el uso de la palabra como indica cualidad simbólica de la visión. Versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y qué significa? ¿Recuerden? La palabra es la misma solamente que está utilizando dos idiomas diferentes, hebreo y griego, cuyo nombre, el nombre del ángel del abismo en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Y qué significan? Significan destructor. Ahora, otro pasaje donde se ha introducido el abismo antes de Apocalipsis 20 que es el que nosotros estamos estudiando es en el capítulo 11. Dicen el verso 7, recuerden que estábamos estudiando el capítulo 11 acerca de los dos testigos. Y dice en el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, el de los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los dos testigos y los vencerá y los matará. Yo no voy a entrar ahora, hermanos, a analizar el verso 7 porque esto ya lo estudiamos nosotros cuando estábamos en el capítulo 11 hace un número de meses atrás. Yo lo invito a usted para que se remita a nuestro canal en YouTube, a la página web para que pueda ver el video, la grabación de ese estudio que tuvimos en esa oportunidad. Ahora, pero se nos habla de la bestia que sube del abismo. Cuando estábamos estudiando el capítulo 13 aprendimos acerca de esa bestia. Es más, se nos dice de dos bestias en el capítulo 13. En el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Recuerden que esta bestia de la que estamos leyendo aquí en el capítulo 13 está haciendo referencia al imperio romano. Una vez más, si usted quiere repasar porque no vamos a entrar en el análisis de esto ya que lo estudiamos con anterioridad, puede remitirse a las grabaciones que nosotros tenemos en el canal en YouTube del Ancla del Evangelio o en la página web del Ancla del Evangelio. Y la tercera vez antes de Apocalipsis 20 donde se nos introduce el abismo como la morada de Satanás y sus cortes es en el capítulo 17 donde se nos habla de la ramera Babilonia la gran Babilonia la madre de las rameras en el versículo 8 dice la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moderadores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es esta es la tercera ocasión donde se nos presenta a nosotros el abismo recuerden este abismo no es el lugar de castigo final de Satanás el lugar de castigo final de Satanás es el lago que arde con fuego y azufre la jeena o traducido al castellano el infierno lo que se revela en sentido figurado es que la esfera de control de Satanás ha sido limitada aunque Satanás continúa activo durante los mil años porque dice que puso su sello sobre él y solamente podrá salir de allá después de que se cumplan los mil años y aunque Satanás continúa activo durante los mil años ya no seduce a las naciones a través de un imperio mundial a través de la bestia ahora dice que el ángel cuando lo arrojó al abismo puso su sello sobre él habiendo atado a Satanás el ángel con la llave del abismo lo arroja al pozo lo encierra y pone su sello sobre él ahora eso de poner un sello es algo de lo cual se nos habla a nosotros tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento si retrocedemos al libro de Daniel en el capítulo 6 encontramos nosotros la ilustración o la idea de sellar cuando el rey naucodonosor selló el foso de los leones donde fue arrojado el profeta Daniel dice el verso empezando en el verso 16 entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel el dios tuyo a quien tú continuamente sirves el te libre y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase el sellamiento del abismo el cual estamos leyendo aquí en Apocalipsis nos recuerda también lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo cuando murió leamos Mateo capítulo 27 empezando en el verso 64 dice diciendo fueron donde Herodes los principales sacerdotes diciendo Señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postre de error peor que el primero y Pilato les dijo ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia por eso aquí el ángel selló a satanás en este abismo recuerden este abismo no era el lago de fuego vamos a hablar del lago de fuego más adelante no en la lección de hoy en las que siguen a continuación del capítulo 20 el abismo era el lugar temido por los demonios y aparentemente era su propio lugar de habitación Juan nos dice que fue arrojado al abismo que fue encerrado en ese abismo y se puso su sello el sello del ángel sobre él ahora cuál era el propósito de su atamiento de arrojarlo al abismo de encerrarlo y de poner un sello sobre él para qué se hizo eso porque atarlo porque arrojarlo porque encerrarlo y porque poner un sello sobre él sobre el abismo cuál era la razón bueno ahí el mismo versículo 3 nos dice por qué porque fue atado satanás y dice que fue para que no engañase más a las naciones preste la atención a lo que dice ahí la razón por la cual fue atado satanás durante mil años es para que no engañase más a las naciones en cuanto a lo demás satanás sigue obrando recuerden que el ser atado no quiere decir que él no pudiera ejercer ningún tipo de influencia a través de sus cortes ya vimos hace un ratito en el estudio cómo es que él sigue por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar pero en cuanto a lo que había venido él realizando de engañar a las naciones ya no podía seguir haciéndolo satanás nos dice Juan fue sellado de manera que no pudiera engañar más a las naciones bueno alguien y como lo dice la pregunta cuál era el propósito que no engañase más a las naciones bueno engañarlas en cuanto a qué si nos devolvemos nosotros al capítulo 13 recordemos que en ese capítulo 13 de Apocalipsis se nos habla de dos bestias una que subió del mar y otra que subió de la tierra el propósito de la bestia que subió de la tierra era el siguiente dice el versículo 12 Apocalipsis 13 ejerce la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada cuál era el oficio de la segunda bestia hacer que los habitantes de la tierra adoraran a la primera bestia señor William Barclay en su comentario de Apocalipsis con respecto a este versículo 12 que acabamos de leer dice este pasaje trata del poder de la segunda bestia la organización establecida para imponer el culto al emperador que era lo que debía ser la segunda bestia obligar la adoración al emperador la primera bestia que se le reconociera como dios el dios césar que negaran al dios único y todopoderoso y aceptaran al emperador y le rindieran culto como dios señor rye somers en su comentario de Apocalipsis de este verso dice la segunda bestia queda identificada como la comune o como el concilio establecido en Asia Menor para forzar a la gente a que practicara la religión del estado esta organización era un cuerpo oficial que tenía a su cargo el sostenimiento de la religión oficial y una parte de su deber era obligar a toda la gente a rendir homenaje a la imagen del emperador y dice el versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo la tierra delante de los hombres nosotros nosotros habíamos estudiado y lo hemos leído por tesalonicenses que el diablo tiene poder de realizar prodigios pero prodigios mentirosos recordemos lo que Pablo nos dice y Nico cuyo advenimiento es por obra de satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos que era lo que hacía la segunda bestia hacía grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres pero son prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia este falso profeta que es conocido también la segunda bestia como el falso profeta hizo uso de señales para engañar a los incautos Pablo nos dice que el diablo se disfraza como ángel de luz segunda de Corintios 11 y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras ahora miren lo que dice el verso 14 engaña a los moradores de la tierra verso 14 con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia al imperio romano representado en el emperador pero como lo hace empieza el verso 14 diciendo y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia recuerden el propósito de haber atado a Satanás de arrojarlo al abismo de encerrarlo y de poner un sello sobre él era para que no engañase más a las naciones que las engañase en cuanto a que a que siguieran creyendo que el emperador era Dios y que a través de sus engaños le rindieran culto al emperador ese fue el propósito del atamiento y si volvemos a leer en el capítulo 19 una vez más con respecto a esa segunda bestia o ese falso profeta nos dicen el verso 20 y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia miren lo que dice con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen fue atado para qué para qué fue atado Satanás durante mil años para que no engañara más a las naciones para que no engañara más a las naciones con respecto a qué a que el emperador era Dios y que había que adorarlo como Dios el atamiento de Satanás del cual nos habla el verso 1 2 y 3 de Apocalipsis 20 debe ser considerado como limitado al propósito específico que está declarado en el contexto es atado para que no engañe más a las naciones Satanás engañó a Roma para que peleara contra Cristo y sus santos pero es atado para evitar que engañe a otras naciones como lo hizo con Roma cuando cuando se ha desatado por un poco de tiempo saldrá a engañar a las naciones dice la segunda parte del verso 3 vuelve y luego todo el texto para que tengamos la idea completa y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años después de esto Satanás va a ser desatado por un poco de tiempo y va a tratar de hacer lo mismo que había hecho antes de ser arrojado al abismo engañar a las naciones pero de eso vamos a estudiar en nuestra próxima lección y vamos a entrar ya en materia con respecto a esos mil años de los cuales nos habla el versículo 2 y el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 20 recuerden hermanos el tema principal de Apocalipsis 20 no son los mil años el tema principal de Apocalipsis 20 es el derrocamiento y el destino final del archienemigo de Dios y de su pueblo el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás les recuerdo a mis hermanos y a los que nos están escuchando en plataforma este material se va colocando disponible en nuestro canal en YouTube el ancla del evangelio o en la página web del ancla del evangelio o en la página web de Apocalipsis de Apocalipsis